Si revisamos otras informaciones, le comentamos que la parte del pavimento que se ha hundido en el cuarto anillo cerca del túnel El Trompillo en 15 días más estará habilitada para el tránsito vehicular. Después del gran susto que se llevó no sólo el conductor del vehículo, que quedó atrapado en un agujero de aproximadamente 2 metros y medio de profundidad, a causa del desprendimiento de la capa alfáltica a la altura del cuarto anillo Avenida San Aurelio, sino que también los vecinos quedaron alarmados, llegaron a tempranas horas personas de tráfico y transporte para resguardar la seguridad de las personas que habitan en la zona y sobre todo aquellos que circulan por ahí con sus vehículos, esto para evitar otro accidente. Ha desplegado a 15 personas, ya que están ayudando como ustedes pueden observar el tráfico para que no ocurra un accidente y ningún problema. ¿Qué tipo de trabajo es lo que están realizando aquí, también en el tema de lo que es la reparación de este lugar? Bueno, no, como todo se sabe, se ocasionó debido a una filtración de unas tuberías de la cooperativa de Zahuapac, el cual provocó una socavación que derrumbó la parte del pavimento rígido. Entonces, ellos se están encargando, son los directos responsables que se van a encargar de ver este tema. Ellos ya se encuentran trabajando y se espera que en unos días la reparación de esta obra concluya. Con el municipio, la Secretaría de Acción Vecinal se ha dicho que se va a colaborar y en 15 días aproximadamente, hasta 20, ya va a estar todo resuelto. Perjudica el tránsito, pero en este momento la gestión de tráfico y transporte, dando el debido apoyo, se ha logrado controlar y está normalmente el tráfico fluido. La alcaldía no es responsable, como le explicaba al inicio, fue una causa de Zahuapac que rompió una de sus tuberías del drenaje. Funcionarios de tráfico y transporte recomiendan a la ciudadanía evitar conducir de noche por la zona para evitar alguna tragedia.